Vamos a realizar nuestra orden de trabajo. Entonces, ingresamos a órdenes de trabajo, vamos a darle crear nuevo, colocamos el número de documento de nuestro paciente, colocamos el medio de contacto con el cual ingresó y seleccionaremos su fórmula. Rayos, nos aparece que la orden está pendiente de alturas. Como nuestro paciente ya eligió montura, nos dirigimos con el optómetra para que él nos ajuste la altura y la suba en el sistema para que nos permita hacer nuestra orden de trabajo.